Bueno, empezamos esta segunda parte de la sesión de hoy y vamos a hacer lo que llamé repaso de probabilidades y teorema de Valle pero el repaso ya lo hicimos con la presentación anterior sin embargo, me apoyo un poquito aquí en este repasito de de la presentación del profesor Barón de la Universidad de Málaga en España el cual hace varios años me dio la posibilidad de tener sus presentaciones y de incluso manipular en algo, manipular si es la expresión de todas maneras tomé algunas de esa presentación del profe porque me parecen muy didácticas y definitivamente me facilitan algunos detalles a Erika le recuerdo que con el más o el menos puede alejarle el texto o traerlo Bueno, esto aquí ya nos está repasando lo que es suceso, suceso contrario ya lo sabemos y el tema de la intersección cómo lo maneja pues de manera gráfica pero como esto ya lo hemos repasado yo creo que tú lo puedes mirar quiero llegar más rápido al tema Valles pero la presentación nos va ilustrando el espacio muestral es el todo el suceso, sea como lo llamemos, es una parte del espacio muestral y el resto se conoce como suceso contrario que lo habíamos hablado también aquí tenemos también algunos de los teoremas que ya se han trabajado el que acabamos de hacer por ejemplo es la fórmula de la unión la que estoy colocando o sea si era de chiborodó o suicidado la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección también cuando hablamos de suceso contrario uno sabe la probabilidad de que se suicidó perdón, ahora hablábamos probabilidad de que fuera ex deportista uno menos eso era la probabilidad de no deportista entonces casualmente nos daba tres estos pero son situaciones que ya hemos trabajado coloco en la diapositiva algo que si no estaba en la de él por eso coloqué mi logos ya la modifiqué y es si se seleccionan dos personas de 40 con reemplazo ¿cómo se calcula? 2 cuarentaavos por 2 cuarentaavos eso es lo que llamamos sucesos independientes si fueran tres personas seguirían 2 cuarentaavos por 2, etc por lo tanto los sucesos independientes son aquellos que no nos cambian las probabilidades en nosotros obviamente ya lo hemos hablado que si bien esta es del profe que me parece didáctica y es donde vamos a empezar a construir un tema un poquito más de más análisis como es la regla de probabilidad total ¿qué tenemos acá? observa en el recuadro tenemos cuatro sucesos A1, A2, hasta A4 pensemos en a veces me acuerdo más fácil de las EPS porque hay que tratar de aterrizar esto como en la lógica voy a hablar de que tenemos cuatro sucesos el suceso A1 es que sea la persona pertenezca a Café Salud o a su salud bueno, Café Salud sea una Salud Cop hablemos de creo que todavía existe el Comeba Confenalco, por decir algo cada una de ellas es una EPS y ahí están los cuatro eventos excluyentes ojo, ahí viene un primer detalle importante en este esquema los sucesos deben ser excluyentes si una persona está en su salud no puede estar en nada entonces son sucesos excluyentes y la suma de ellos sería el todo aquí para el ejemplo vamos a suponer que existen cuatro nomás o en esa región entonces solamente tengo los cuatro sucesos que me forman en el universo que es el espacio muestral y cada uno de esos sucesos es excluyente ahora surge otro evento que están llamando B B que es el recuadrito que tenemos ahí otro recuadro más pequeño ese es otro evento el cual estaríamos interesados en averiguar y vamos a suponer que B sea el evento que murió estoy muy trágico hoy pero todavía no es viernes entonces vamos a suponer que murió por lo tanto B que es el evento que murió puede ser que la persona haya muerto siendo de de la EPS su salud o murió de la EPS con penalti dicho de otra manera la pregunta sería cuál es la probabilidad de que haya muerto la persona o de que murió murió la persona entonces hay que mirar la probabilidad de que murió siendo de la EPS 1 o de la EPS 2 etcétera y observa el dibujo que te puede quedar fácil para acordarte en fórmulas aunque yo asumo que las fórmulas no te las van a preguntar ni mucho menos pero ¿cómo llevo la B? la B es un pedacito de B con A1 B con A2 B con A3 y B con A4 o sea que la fórmula es puras intercepciones estás captando el mensaje Erika probabilidad total la teoría que es voy a calcular la probabilidad de un suceso pero ese suceso puede ser o está compuesto por intersecciones de otros sucesos muy bien este es el esquema de la probabilidad total ahora veamos esta otra reflexión que nos ayuda el profe Barón estas intersecciones tienen un equivalente cuando los sucesos son dependientes y realmente en estos casos son dependientes ¿por qué? mira el tema de dependencia la probabilidad de que una persona muera en la EPS es su salud es diferente de la que muera en Cold Sanitas o cualquiera de otra que estemos hablando porque hay condiciones distintas hay sitios de recursos diferentes etcétera entonces son sucesos que dependen de donde estemos inscritos por lo tanto la fórmula se convierte en condicionales probabilidad de que muera en una de tantas EPS más de que muera en la otra etcétera veamos un ejemplo más concreto ¿qué tenemos aquí? otro ejemplo dice creo que lo estás leyendo bien o si no le das a la lupita del más y lo creces bueno entre otras cosas no te he puesto que quede más ancho tu 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 ventana aquí ya le puse una orden para que veas más tarde dice el ejemplo en esta dice en una aula bueno el 70% de los alumnos son mujeres de ellas el 10 son fumadoras de ellas el 10 son fumadoras también condicional de los varones son fumadores el 20 la pregunta es la siguiente ¿qué porcentaje de fumadores hay? pero observa un detalle a ver voy a devolverme para tratar de empatarlo con probabilidad total la pregunta es ¿qué cantidad de fumadores hay? observa el recuadro de la mitad serían B fumadores pero podría ser fumador hombre o podría ser fumador mujer ¿estamos? podría ser fumador hombre o podría ser fumador mujer por lo tanto en la probabilidad de fumadores yo tengo que encontrarla o fumador de mujer más fumador de hombre por eso es el tema de la probabilidad total es calcular la probabilidad de un suceso que hace parte de otros dos el fumador puede ser hombre o puede ser mujer entonces me toca aplicar esa fórmula ¿cómo es la fórmula? ah bueno dos intersecciones ahí se ve clarito por lo tanto entonces la idea es esta ¿cuál es la probabilidad de que fumen? entonces veamos ¿cuál es la probabilidad de que sea fumador de los hombres? ¿cuántos fuman de los hombres? 20% o sea .20 por la probabilidad de que sea hombre porque es que estamos hablando de hombres en este primer pedazo entonces me queda .30 ¿por qué .30? porque el ejercicio dijo que el 70% eran mujeres entonces el complemento es .30 más puede ser que el fumador no sea hombre y no mujer entonces tengo que hallar la probabilidad de que fume siendo mujer el problema no lo da por la probabilidad de las mujeres esa operación es lo que nos da la probabilidad total probabilidad de que sea hombre es .30 por la probabilidad de que fume siendo hombre ¿por qué siempre me voy con el fume? pues porque eso es lo que preguntaron si estuvieran diciendo probabilidad de que no fume haríamos al revés puede ser que el fumador sea hombre listo o probabilidad de que sea mujer .7 por la probabilidad de que fume siendo mujer ahí está lo que pronto si haría un comentario adicional es que mostrarlo en 13% realmente ya no es por probabilidad probabilidad se deja en fracción no he hablado de la interpretación las interpretaciones son a la luz del rango que tienen las probabilidades 0 y 1 aquí es menos probable de que una persona fume está siendo de a .13 mucho menos de la mitad pues es decir si la probabilidad da muy cerquita al 1 eso es muy probable que suceda en caso contrario pues si se aleja de ese número hay que ir mirando hasta que valora la posibilidad de encontrar una persona de ambos sexos es fumada a la de .13 o de 13% pero no hay ambos sexos sino que fume pues no sabemos de cuál sexo todavía esa es la probabilidad que una persona fume fume combinando los sexos independiente de cuál es el sexo es correcto bien ahora viene el otro la autointerrogante si se elige un individuo al azar y resulta fumador esa es una condicional ya porque nos dice que se sabe ya que es fumador cuando uno ya sabe algo hay una información adicional creo que eso si lo tenía yo por acá en el ebook ah bueno hay alguna teoría en el ebook donde ya me dice cuál es la diferencia de los dos valga decir ya valles el teorema de valles es cuando ya viene una condicional ya sé algo más y yo tengo la metodología pues en el ebook que me parece que es más prudente cuando es valles defino los sucesos coloco las fórmulas y luego reemplazo valores me parece que es más fácil así cuando es valles pero bueno lo primero aclarar es valles es una condicional pero ya con mayores sucesos digámoslo así entonces como es condicional ya el denominador porque cuando es una condicional me tengo es la intersección sobre lo que conozco tengo que saber primero que es fumador esa fue la que encontramos ahora punto 13 y arriba va el número de casos favorables siempre se trabaja igual casos favorables sobre casos posibles entonces ¿cuál es el numerador? que la persona fume aquí está la persona que fume pero que fume si probabilidad que sea hombre entonces arriba es hombre fumador arriba va eso hombre fumador es punto 3 que son los hombres por hombre fumador punto 2 sobre la probabilidad que fume independiente de si sea hombre o mujer esa es la probabilidad total que habíamos calculado previamente casos favorables que sea hombre pero hombre fumador y el denominador es hombre fumador o mujer fumadora que es la regla de probabilidad total que teníamos entonces si estoy hablando muy rápido si me vas captando el mensaje quieres micrófono tengo otro ejemplo en la diapositiva siguiente vamos captas el mensaje ahí entiendo que la primera veces cuando se habla de este tema de valles y eso pues puede haber alguna mucha cosita que se le cruce en la cabeza pero quiero saber cómo vamos muy bien ese uno me gusta entonces vamos a reforzar este puntico aquí con otro que también se ayuda a veces a hacer este tipo de problemas y es este arbolito que tenemos acá aquí por ejemplo se hizo el arbolito y me da ¿qué nos interesa? que fume fue la pregunta la probabilidad que fume entonces yo tengo un estudiante donde el 7% el 70% son mujeres 30 hombres de las mujeres el 10% fuma entonces me vine para acá de los hombres el 20% entonces que tengo probabilidad de que fume punto 70 por punto 1 lo que tengo aquí o la de hombre que es punto 30 por punto 20 esa es la regla de probabilidad total me voy como en una esquemita diferente pero como para apoyarme repito que fume entonces busco los que fumen me voy por esta línea mujer fumadora entonces la probabilidad es el producto de punto 7 por punto 1 o este también fuma punto 3 por punto 2 y esa es la probabilidad que estamos analizando si preguntara no fumador uno menos eso o alguien pudo haberse ido por punto 7 por punto 9 más punto 3 por punto 8 y obviamente nos tiene que dar lo mismo no hay problema Erika ella quiere otro ejemplito esta es la fórmula de Valles que ya la la explicamos ahí en ese en ese mismo punto entonces hay muchos tipos de ejercicios pues tantos como la imaginación nos dejo las áreas del conocimiento mismo pero los que yo si nunca estoy de acuerdo y lastimosamente también a veces se dan esas pruebas son de juegos porque el juego tiene uno que saber del juego y de la teoría estadística y no y no motiva lo que hablamos de motivaciones hay que buscar ejercicios más prácticos bueno aquí ves otro ejemplo una persona le de infarto al miocardio si tiene más de 50 años es de punto 3 por ciento miren un detallito que la vez pasada te mencionaba que según algunos estudiantes pueden decir que es una cascara como nos dice es punto 3 por ciento entonces por eso la probabilidad ya es punto 003 pero alguien dice que es el 30 bueno le de infarto al miocardio si tiene más de 50 años es del punto 3 por ciento y para los que son menores de esa edad la probabilidad es del punto 1 por ciento ahí está ya son probabilidades condicionales si tiene más de 50 años tal y le de infarto al miocardio tal cosa probabilidades condicionales ahora nos dicen si la probabilidad que en esa población una persona tenga más de 50 años es del 25% la probabilidad que tenga más de 50 es 25 esa es una probabilidad un evento simple mira evento simple es el que me está diciendo más de 50 años porque el otro es si tiene más de 50 años y le da infarto o sabiendo que tiene más de 50 le da infarto estamos mezclando dos sucesos en los de arriba esas son condicionales veamos la pregunta ella estaría viendo esto esto no sino lo que yo encierro cuál es la probabilidad de que presente un infarto en esa población mi primera pregunta aunque la respuesta está ahí abajo es ¿eso es regla de probabilidad total o es Valles? puedes ponerme las iniciales bueno Valles se digita muy fácil la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que presente un infarto en esa población? Valles o probabilidad total la clave está en la pregunta claro total porque no hay condicional si la pregunta es condicional voy con Valles si no es probabilidad total perfecto entonces si es probabilidad total piensa también en lo otro aquí estamos preguntando que le dé infarto pero ¿cómo le puede dar infarto a la persona? sea que tenga más de 50 años sea que tenga menos menos entonces tengo dos subgrupos por eso es dos subgrupos excluyentes en edades y busco uno de mitad entonces ahí me quedan los sucesos más de 50 años 50 o menos o pude haberlo llamado a prima y tengo otro B como hicimos en la figura de ahora esa es la que nos interesa según el ejemplo que tenga infarto entonces ¿cuándo le dé infarto a la persona? veamos la la parte inferior la persona a mí me interesa B que es infarto entonces me voy con lo de infarto ¿qué le dé infarto? punto 003 pero esta probabilidad es si le dé infarto a los hombres perdón a los de más a los de menos de más de 50 años o puede ser que le dé infarto también aquí está esta otra probabilidad a los más muchachos ahí está la suma de las dos intersecciones es lo que nos está dando la probabilidad total suma la población menor la mayor la menor pero que le dé infarto y la mayor pero que también porque nos interesa eso la probabilidad es punto 0015 si nos toca interpretarlo es puede parecer una probabilidad baja pero si estamos hablando de una población como México como Bogotá pues siempre hay un número apreciable de personas que tendrían el problema es decir en tema salud las probabilidades pueden parecer bajas en algunos casos pero hay que tratar de mejorar porque depende del tamaño de la población eso puede originar también un tema delicado uno por cada mil eso sería uno por cada mil pero entonces si hablamos de Bogotá que tiene el doble de acá bueno 7 millones pero no es lo mismo si esa probabilidad sería en México en el mismo Estados Unidos son 150 millones que tal que habláramos de esto en la China horrible pero en fin son detalles perfecto Erika y ahora tengo esta de ah no esta sí se la dejé como decimos aquí el eslogan es aprender haciendo es el eslogan que tenemos en la academia pues ahí está planteado sin embargo la solución está en el texto pero sé que tiene también su reflexión diferente porque todos los problemas de probabilidades no nos podemos encasillar todos y no tener la mente muy abierta solamente hagamos una reflexión acá un estudiante sabe que hay 10 preguntas que pueden formularle tiene tiempo para estudiar a fondo 3 ya con ese 3 voy viendo la probabilidad de que yo que me pregunten una de las que yo estudié 3 décimos es la probabilidad que me pregunten la que estudié luego 7 décimos que sería la de que no esto te lo muestro es porque no siempre nos dan las probabilidades precisas como el de ahora que el 3% sufre de infarto etc nos pueden dar otros esquemas como este ahora la probabilidad que apruebe si le preguntan una de las que estudio ya si me la están dando igualmente la otra las probabilidades que tenemos aquí el punto 95 son probabilidades condicionales y la primerita es probabilidad ya las del suceso simple la parte A probabilidad que pierda esa es probabilidad total o valles yo creo que en eso estás bien pero al menos lo reconfirmo probabilidad total o valles la A es calcule la probabilidad que pierda a ver yo veo Erika calcule la probabilidad de que pierda el examen aquí no veo ahí en esa primera interrogante de la no veo condición lo que me están preguntando es cuál es la probabilidad de que pierda por lo tanto es probabilidad total B si él dijo que ganó el examen ahí ya hay una condición esa sí es valles cuál es la probabilidad de que hayan preguntado una de las que no estudió bueno ese ejercicio como algunos otros están en el texto pienso que los puedes analizar está resuelto y así podemos avanzar en la parte que tú has hecho un gran esfuerzo valoro mucho esa situación porque sé todo lo que has trabajado voy a dejar de grabar para salir del hacerte otra preguntita sobre cómo te fue en las pruebas gracias